Y así llegamos al final, queridos amigos de Free Time. ¡Qué rápido que se nos pasa el tiempo! Viste, Luli, siempre lo que digo yo. ¡Qué rápido se nos pasa el tiempo! Pero ya estoy insistiendo a que este programa ya nos vamos a más. Quiero una hora de Free Time. ¡Ya lo dije! No nos vamos a ir sin agradecer. En mi caso, quiero agradecer a mi estilista, Jimena Nogueira, que además de cuidarme el cabello con muy buenos productos, me realiza tratamientos corporales para estar perfecta para este verano. En mi caso, saludar como siempre a mi odontólogo, el odontólogo estrella, Alejandro Pineda, con Clínica Laza. Como siempre, vete al spa, el spa donde me cuido y me veo así, como quieras. Y a todos, bueno, a la doctora Manaro, como siempre. Y vamos a saludar también en especial a Ana, la directora de la confitería del museo. Realmente una exquisitest. ¡Excelente! ¡Excelente! Hoy nos comimos de todo. ¡Que se repita! Un gran saludo a todos, bueno, a la gente del museo, ahí en Solimar, por Avenida Giannatasio y Marqués Castro. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y lo esperamos la semana que viene con mucho más que ser... ¡Free time! ¡Chau, chau! Personalmente, se los recomiendo porque se van a chupar los dedos. ¿Fuiste muchas veces ya? Sí, claro. Vos me debés una salida, así que me podés llevar a Ruth. Cuando vos quieras. Miguelito, nos conocemos, Miguelito. Claro. Vos estás buscando algo, ¿no? No, aclaré porque oscure eso. Viste que en la televisión es como que no se puede mentir. Las mujeres son así, no se conforman con nada. ¡Yo me voy ya!